Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo el vídeo de mesas navideñas. Llegó la Navidad y aunque últimamente paso poquito por aquí, por YouTube, no podía faltar este vídeo, el de mesas navideñas, que es un clásico en el canal y me lo pedís mucho. Y tampoco va a faltar el de los looks de fiesta, que lo tendréis en breve también. Así que empezamos con este y espero que os guste muchísimo. Antes de empezar os voy a dejar por aquí mi perfil de Instagram, porque ahí estoy subiendo vídeos todos los días de temática navideña y un poco de todo. Hay moda, decoración, DIY, recetas, planes navideños. Así que si os apetece ver más vídeos de Navidad, os espero allí. Y ahora ya sé que sí, empezamos. Empiezo por mi mesa favorita. Quería hacer algo inspirado en el bosque, pero con un toque navideño y creo que el resultado final es muy bonito. A ver qué os parece. Sobre un mantel blanco he puesto dos caminos de mesa en color verde y bajo plato en dorado, aunque unos de jute también hubiesen quedado muy bien. Y vamos con los platos, que me parecen preciosos. He combinado dos modelos para que quede más original. He elegido cubiertos y posavasos dorados, aunque en madera también me gustaban, pero de esta forma dan un toque más festivo. Pensé en poner vasos y copas en tonos rojos o verdes, pero finalmente opté por transparentes para no recargar, porque ahora veréis que el centro de mesa es muy llamativo. Para no tapar los platos, he puesto las servilletas debajo de uno de ellos. He hecho el centro con ramas de pino y velas. En mi perfil de Instagram, arroba victoria.dnc, os voy a dejar el proceso paso a paso por si os apetece hacerlo. Es súper fácil. Ya me contaréis si os animáis. Seguimos ahora con una mesa también muy navideña, pero diferente. La base es un mantel blanco, pero con uno rojo o verde creo que hubiese quedado muy bien. El toque original le van a dar estas almamentales en forma de corazón y con estampado patchwork. Platos llanos básicos en color blanco debajo y encima estos en rojo que tienen una forma preciosa. Los posavasos de hoja de abeto quedan súper navideños, al igual que las copas en color verde que he combinado con vasos transparentes. Os animo a mezclar colores diferentes en vuestras mesas si os apetece huir de lo clásico. Ya veis que la cubertería dorada para mí es una imprescindible en estas fechas, la uso muchísimo. A modo de ser billetero he usado estos cascabeles que son adornos del árbol, pero creo que quedan muy bien. Para el centro, algo muy sencillo, una campana de cristal con un abeto dentro y una velita en forma de seta. En los extremos, unas velas pequeñas para dar un toque de luz y listo. ¿Qué os parece esta opción? Cuando empecé a pensar en las mesas de navidad, tuve claro que me apetecía hacer una en color blanco, como recreando un paisaje nevado. Así que la base tiene que ser un mantel y salva manteles en blanco o en tonos muy claritos. Los platos, en un azul muy suave, aportan ese toque frío que estaba buscando. Estos me encantaron no solo por el color, sino también por la forma. A esta combinación le va muy bien el plata y la madera, así que estos cubiertos son perfectos. Posavasos en forma de estrella y también de madera y copas en un azul un poquito más subido para que destaquen, pero contrarresto con vasos transparentes. Como el mantel es neutro, he elegido servilletas estampadas a las que he añadido servilleteros plata con forma de copo. En el centro, una guirnalda con bolitas blancas a modo de nieve. Añado algunos elementos más, como este abeto azul que queda genial en esta combinación, unas cuantas velas blancas y otro arbolito con luz. Y terminada, esta también va a mi lista de mesas favoritas. En este vídeo no podía faltar una mesa clásica, la preferida de muchos. Y es que es una opción que nunca falla. Para este tipo de combinación siempre elijo un mantel rosco o, como en esta ocasión, blanco. El dorado queda genial aquí, así que lo añado en los bajos platos y también en estos con forma de estrella que intercalo entre los platos llanos y los de postre. Estos últimos con dibujos en color rojo y diferentes estampados me parecen preciosos. En esta ocasión la cristalería la he elegido en rosco para las copas y dorado para los vasos, pero transparente también quedaría muy bien. Otra vez cubertería dorada, ya veis que no os falla. Y servilletas a juego con el mantel, con un servilletero dorado súper sencillo. Y muy sencillo también es el centro de mesa. Un jarrón con flores preservadas en color rojo y listo. Y estas son mis cuatro mesas navideñas para este año. ¿Con cuál os quedáis? Y hasta aquí el vídeo. Espero que os hayan gustado mucho las cuatro mesas que he hecho para esta Navidad. Y como os decía al principio del vídeo, en mi perfil de Instagram, arroba victoria.dnc, vais a tener muchísimos más vídeos de temática navideña. Así que nos vemos por allí y muy prontito aquí de nuevo. Un beso enorme. Un beso enorme.